¿Te vas a ir hasta la clínica? Sí, sí, te alcanza, te alcanza. Mierda la placa, ¿eh? Estás mismo con la mirada, ¿eh? Estas mocosas se mueren por acostarse con un tipo madurito. Pero vos no se van a morir ni si los pibes de ellos han tardado. Estás muy duro en la cama, en cambio uno, ¿viste? ¿Te digo una cosa? Esa mocosa me miró, no... Mejor dicho, no me miró con sexo, con deseo. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Esa torrentista te desnudó con la mirada. Yo creo que si vas para allá, mira, la encontrás ahí paradita, haciéndose la distraída. No, querés, yo me voy solo para la clínica. No tomo un taxi, acá. ¿No te gustó esa colchilita? No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué te pasa, mi niquita? ¿Estás llorando? ¡Eh, pero si estás temblando! ¿Te quisieron robar? Pero esperá... No, ya sé... Te peleaste con tu novio, ¿eh? ¿Sí? Ahora, si yo no te voy a comer, no te vayas... Mirá, tomamos un cafecito... Y vas a ver qué se te pasa... Ahora sí, el problema es que... Que no te vean por acá, bueno... Podríamos ir a otra parte... No lo puedo creer, mi amor... Me parece mentira que hayas venido a buscarme... Sí, a mí también me parece mentira... Mejor nos sentamos... No, no, sentadme, ¿no puede? Mejor nos sentamos... Sí, sí, a mí también me gustaría salir... Pero primero podríamos tomar algo, ¿no? Yo whisky nunca como... Pero tengo una boquillica guardada... Porque Silvio tiene siempre para las grandes ocasiones... Ay, lo que no sé es dónde la tiene... Y verla por mí no... Ay... Tanto miedo tenías... Yo sé que la situación no es fácil... Que tienes una esposa... Que tienes una vida armada... Pero yo qué voy a ayudar... Para saber qué... Que entre dos es más fácil... Y sobre todo si se quieren... Sí, lo que pasa es que yo no... Ay, yo te quiero, Manuel... Sí, pero yo no... No... ¿No qué? No, digo que no... No tomo alcohol... Ay, qué tonta... No me di cuenta... Con la onda ecológica y todo eso... Bueno, ¿y comer algo? No... Un tanguchito... No, 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 te agradezco... Una media luna con jamón... ¿Y qué es o un canapé? Ah, si no te puedo preparar algo más elaborado... Un omelé, una tortillita... Bueno, ok, ahí está, Pirela... ¿Una tortilla española puede ser? ¿Tortilla española? Sí, sí, con mucho chorizo colorado... Bueno... Enseguida te la preparo... Gracias... ¿Pero qué le pasa a tu tía? ¿Se lo respira cinta de freno? Ah, Juanma, me parece que está muerta contigo... No, está loca... Más que loca, yo diría enamorada... ¡Shh! Por favor, Maripá, te pido que ni lo digas eso... No hay nada que hacer... Cuando uno descubre que perdió... Lo mejor es resignarse... ¿Te estaría más de solitaria, mamá? No... Hay errores que no pueden remediarse... En las cartas... Y en la vida... Mejor voy a guardar el tejido... Más que guardarlo, deberías tirarlo... No sé por qué insistes en esa costumbre de tejer escarpines... Y nunca tendrás un nieto... Porque para tener nietos... Hay que tener hijos... ¿Y tú? ¿No has tenido hijos? ¡Oh, señor Pederico! ¡Pederico, pero qué delicadeza! Traer un ramo de flores a una vieja como... ¡No! ¿Qué? ¿La tarjeta debo leerla aquí delante de todos o lo hago a solas de miedo al método? ¿La pongo en agua, señora? En realidad... No te aplica, querida, no te aplica, querida... Que ya sé que estas flores no son para mí... Bueno, y a ver si ahora... Pones los pies sobre la tierra... ¡Mari Carmen! Mira qué hermosas flores te trajo Federico... ¿Para mí? ¿Para mí? Rosas... Son las flores que magnifican el aura y que más poder de atracción ejercen... ¿Sabías? Por eso las regalan los enamorados... A mí... Ni se me ocurre que... Ahora que ya no hay misterios... Solo nos queda conservar la magia... Es hermosísimo... Pero... No se me ocurrió... La verdad nunca pensé que... Carmen, quería pedirte un favor... Hola... Hola, ¿cómo estás? Bien... ¿Y esas flores? Me las trajo Federico... Son rosas... La flor de los enamorados... No son hermosas... ¿La tía Fiorina? En la cocina... Mejor... Quería hablar contigo a solas... ¿Qué te pasó? No nada, simplemente me corté... ¿Me quieres decir por qué... No me avisaste que había venido tu madre ayer? ¿Por qué me vino a ver a mí? ¿De qué hablaron? De cosas... Maripaz, creo que está muy bien entendido... Que a mí me importan... Todas tus cosas... Todas... Ok... Ayer me levanté a las siete... Me lavé los dientes... Fui a hacer pie... No, 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 Maripaz... No me tomes el pelo... Por favor... Yo tengo muy bien entendido... Muy bien entendido... Que no estuviste hablando de esas tonterías con tu madre... ¿Y si sabes de qué hablamos? ¿Para qué me lo preguntas? Porque quiero que me lo digas... Porque quiero que me lo digas... Encima de soportar que te encierres como una otra... Tengo que soportar que tu madre... Me llame a mí... A los gritos... ¿Para qué? Para decirme y reprocharme... De por qué yo no le avisé... Que mi hija tenía... ¡Novio! ¿Me quieres decir por qué no me lo dijiste? ¿Qué cosa que vino mamá? ¿O que tengo novio? No, no, no te hagas la viva conmigo... Ay... Ay, gracias, gracias... No probé bocado en todo el día... ¿Y Manuel? No, no, no... Me manda saludos para ti... Me dijo que te... Que no... No vino a verte... Espera... Que no quiero confundirte... Ya te vas a ir acostumbrando... Por ahora lo más importante es que aprendas a manejar bien su agenda... El señor Espada te debe tener mucha confianza... Para ponerte en el lugar que estás... Son muchos años trabajando juntos... Buenas... Hola, Manuel... Te estábamos esperando... Ella es Zamora, tu nueva secretaria... Encantado... Encantado... Bueno... Bueno, cualquier cosita ya sabes... ¿Me llamas y necesitas algo? No, me dijiste que es... Zamora, tu nueva secretaria... Encantado... Mucho gusto... Pase... Adelante, por favor... ¿Qué me haces? ¡Gaboso que eres! ¡Epa! Parece que... Nano se encerró con algún pez gordo... No, ningún pez gordo... Se encerró con la sirenita... Y lo peor es que la pesqué yo... ¿Qué te pasa? Soy una idiota... Eso me pasa... Espera no decepcionarlo... ¿Decepcionarme? No, no... Usted es muy eficiente... ¿Y cómo lo sabe? Bueno... Intuición... ¿Y cómo me dijo que se llamaba? Zamora... Zamora... Lindo, lindo... Pero me gustaría más llamarla por su nombre... Es que ese es mi nombre... Yo nací en Yabrud... Un pueblo de Siria... Y como mi padre adoraba a mi abuela... Quiso que yo llevara su nombre... Ah, me gusta... Me gusta... Suena a princesa... De las mil y una noches... ¿No? Y... No, no... Ah, disculpen... Sí, quiero presentarte... Zamora, mi nueva secretaria... Madre mía... Él es mi mejor amigo... Y uno de mis colaboradores más cercanos... Así que si le pido una llamada... Haga de cuenta que se la pido yo... Bueno, exactamente... Eh... Servi, por favor... Sí... ¿Esto es lista? ¿Ahora? Sí, por favor... Bien, bien... ¿Ok? Bien... A ver... Eso sí... Quiero que le espante a los amiguitos... ¿Los amiguitos? ¿Los amiguitos? Y somos sexuales... Pero bueno... Es mi amigo... Intenté que se curará... Pero no hay caso... Veo a un marinero y... Bueno, pero mejor no hablemos de esta desgracia... La madre, pobrecita, sufre tanto... Como tú... Bueno... Zamora... Cualquier cosa que la necesite... La llamo... Sí, cualquier cosa que la necesitemos... La llamo... Pero que se sienta cómoda con nosotros... Esperamos que se sienta cómoda... Dios mío, qué pedazo de mí... ¿De dónde la sacaste? No sé, la consigo grita... Y lo dices así, con esa cara... Eso no lo puedo creer... Estoy metido en un lío gordo, se ve... Creo que estoy enamorado... Tan pronto... Bueno, te entiendo... Yo también estaría enamorado... Nunca pensé que fueras tan poca cosa... Para dejarte convencer con un miserable ramo de flores... La culpa es mía... Por protegerte... Por permitirte vivir volando en lugar de tener los pies bien firmes sobre la tierra... Tu padre tenía razón... Tanta espiritualidad, tanta pavada terminaría consumiéndote las neuronas... ¿De qué estás hablando, mamá? De tu cara estoy hablando... ¿Te viste la cara que tienes? ¿Te viste? ¿Eh? ¿Cómo puede ser que tengas una cara tan feliz porque un mediquito de mala muerte se le ocurrió la cursilería de regalarte flores? ¿Pero qué tiene de malo, Fede? Lo conocemos de siempre... ¿Cómo que tiene de malo? Que no es un buen partido para ti, eso tiene de malo... ¿Pero por qué? Porque lo digo yo... Que soy tu madre... Y no voy a permitir inmoralidades en mi casa... ¿No estabas enamorada de Silvio, acaso? Sí, pero el que me regaló las flores fue Fede... Silvio nunca... Porque es un hombre decente... ¡Ay, Dios! Así que mi chiquita... A la que crié y eduqué cristianamente... Es capaz de cambiar de hombre como de ropa interior... ¡Ay, Dios! No puedo creerlo, no quiero creerlo... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seas capaz de una cosa semejante? ¡Dios mío! ¡Ay! Llévatela... Quiero estar sola... No quiero que me veas llorar... No quiero que nadie me veas llorar... Aquí están las llaves del departamento... ¿Y? ¿Cómo te fue? Parece que me puse de novio... ¡Hijo mío! Tenías que ser... ¡Ay, Federico! Lo que sucede... Ahora lo llamo a Noel y después me lo cuentas todo... Pero con lujo de detalles... ¡Con lujo de detalles! Papá, por favor... Hola... Sí... Sí, sí, Noel... Soy yo, Víctor... Sí, sí, señor... Bueno... Federico ya está de novio, ¿eh? Sí... Sí, señor... Sí, sí... Sí, sí, me debes una cena, ¿eh? Bueno... Te dije que no iba a tardar más de una semana... Bueno... Lo llevan las venas, hombre... Bueno... Luego paso por allá y festejamos, ¿ok? Muy bien, nos vemos, ¿eh? ¡Ay, Federico! Papá... Ah... Bueno... ¿Y? ¿Qué esperas para contarme? Bueno... En realidad no estoy de novio con Magui... Bueno, pero... Estarás en eso, ¿no? Faltarán los últimos detalles... No, no, no... No, no... No... Creo que... Me puse de novio con María del Carmen... ¿Qué? Lo que oí... Federico no solo le trajo flores a María del Carmen... Sino que se le insinuó... Y lo peor de todo es que nuestra hija está dispuesta a aceptarlo como si fuera una sirvientita... Ya me va a escuchar, es insinuible... Que te quede claro... Federico no entra a esta casa... Yo no voy a soportar a otra persona vulgar viviendo con nosotros... Demasiado tenemos con Rosario y con Manuel... Mi hija... No se casará con una rivista... Lo dejo en tus manos... Te voy a destrozar la cara degenerado... Y le pones... Un todo de insinuible... Y le voy a juntar en pala... Pero escúchame... No la tocaste, ¿no es cierto? No la tocaste... No la tocaste... Mejor que no te hayas acostado con ella porque... No te abrí las puertas de mi casa para que... Te lo puede explicar... Porque te lo he hecho de mi hija... Si te quieres acostar con una arrastrada... Mejor te la buscas por la calle... Pero con mi hija no... Con mi hija no... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿No tuviste suerte con el trabajo? Gracias por ver el video. ¿Eh? De veras, tómate un tiempo. Conocés la ciudad, te habituas. Mientras estés aquí, yo no te voy a faltar nada. No entiendo nada. Me doy cuenta que algo te molestó, pero no alcanzo... Me siento un poco tonto por no entenderte, pero... Tú no... Yo no puedo entenderte a ti, pero tú puedes entenderme a mí. Y quiero que sepas... Quiero que sepas que estoy... Muy contento... Muy contento... De tenerte aquí. Ay, por fin llegó, don Manuel. Necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? Sí, llame. ¿Por qué? Déjame la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué está en tu hemisferio? Ay, don Manuel, necesito que me ayude. Mire, usted sabe cómo lo admira mi hijo. Yo no lo sé qué está pasando, pero no logro hacerlo entrar en razones. Es todo como el padre. Yo por eso pensé que si usted le habla, lo mejor... ¿Hablándole de qué? Willy me quiere dejar el estudio, ¿sabe? Anda con la idea fija de ir a trabajar a la pecera grande que tiene usted. Pero yo le digo, pero nene, ¿qué te cuesta estudiar? ¿No ves? El señor Manuel es un hombre preparado. Hizo la facultad toda. Y bueno, y está bien. Le gustan los dichos esos de porquería, pero un respecto lo tiene cualquier. Quiera, pero él igual es un profesional. Pero nada, no hay caso. Está emperrado en que no quiere estudiar. Ay, mire, se lo digo. Me da una cosa. No sé. ¿Verdad, Ronald? ¿No está? En la cocina. Ay, don Manuel no sabe cómo se lo agradezco. No, no tiene que agradecer, don Manuel. No, no digo nada. No digo nada. Tranquila. ¿Qué pasa? ¿Está acá, amigo? ¿Cómo estás? ¿Dejarás mi cena? No, me peleé con la vieja y me borré. Te agarró hambre y tuviste que volver. Pero tenía que ser encima, señor. No hubiese comprado algo por ahí. Ah, sí. ¿Estuviste en el paraíso? Sí. Y yo también tuve que volver. ¿No te dan ganas a veces de mandarte todo al demonio y quedarte de vivir allá? Debe ser genial levantarse y decir... Buen día, bojón. Buen día. ¿Cómo era el nombre de la delfina de esa...? Delfina. La delfina hembra se dice. Bueno, es lo mismo. Flopi. Flopi. Buen día, Flopi. Y vine a saludarte. Cierre romperte porque no hiciste la cama, porque llegaste tarde... No, me parece que estás equivocado. La gente que trabaja allá se hace la cama, se acuesta temprano porque al otro día tiene que madrugar. Y además la mayoría estudió antes de ir a vivir al paraíso. Y bueno, cada uno tiene el rayo que más le guste, ¿no? No, no. Yo no necesito estudiar porque la tengo re clara. Sé dónde quiero trabajar. Y además tú me dijiste que... Yo te dije que te llevaría si querías. ¿Sí? Perdón que te dije que no estudiaras. Uy, 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 uy. Me parece que la mano viene pesada. La agarró mi vieja. No seas nabo. Tu vieja tiene razón. Al menos esta vez tiene razón. ¿Pero quién te manda? El enemigo. ¿Te pareces a mi vieja ahora? Ojo que estudiar es mucho más que leer y repetir como un lodo. Willy, te enseña a pensar. Te... No sé, te ayuda a escuchar de otra manera, ideas nuevas. Son unos pocos años de tu vida que te van a servir para siempre. Pero no seas nabo. ¿Qué te cuesta intentarlo? Creí que era de buena educación saludar cuando uno llega, ¿no? Me parece que yo ya quise enseñar con eso al que de colegio. Ya lo tengo. ¿Se puede saber qué está haciendo acá a esta hora? Lo tengo, maestro, lo tengo. Nuestro cliente no puede ser el asesino. Porque la autopsia dio que la víctima había sido degollada por un zurdo. Y nuestro cliente cuando firmó la declaración lo hizo con la mano derecha. Pero, Genardo, ¿de qué cliente me está hablando? Esto no es un hotel. Si usted tiene gana de dormir, se va a su casa. Hasta mañana. Bueno, no se enoje, maestro. Hasta dormido le resuelvo un caso. Hasta mañana. Deje, deje que yo lo guardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Sí, sí, no, si ya te conozco la voz. No, 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 no me vengas con eso. Seguro que tú estás en tu casa, cómodamente sentado, comiendo comida como la gente. Y yo, en cambio, aquí, haciéndole imbécil con un sándwich de mortadilla. Ah. Sí. No, 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 no. Eso lo dejamos bien clarito. La policía ya no sospecha de mano de espada. Es un delirio mío. No. No hagan absolutamente nada. Pero nada de nada, ¿está claro? Disculpas, ¿por qué? Pero el chiste que te hice, ¿no fue eso lo que te molestó? ¿Quieres que te diga qué es lo que me molestó? No, Rosario, por favor, no peleemos. Mañana me tengo que levantar temprano y es tarde, por favor. Si es tarde, no es por mi culpa. El que acaba de llegar eres tú. Y ni siquiera tuviste la delicadeza de venir a saludarme. Encarnación me pidió que hablara con Willy. Ay, ¿desde cuándo una sirvienta tiene más derecho que yo? ¿O es que me tengo que poner a lavar los platos para que me prestes atención? No, mejor dicho, tendría que ponerme a aplaudir como una foca para que me mires, por lo menos. Te vayas, te vayas, te vayas. Si te molestó que no te haya dado un beso cuando llegue, te lo doy ahora y listo. No, por compromiso, no. No quiero que me beses así. Estoy harta, Manuel, estoy harta. ¿No te das cuenta que estoy harta de que me trates como si fuera una hermana? Estoy harta de extrañarte y harta de desearte. Me siento humillada de tener celos de esos animales. Ay, me ahogo, me ahogo, me ahogo en esta casa, me desespero. Yo sufro por no tenerte y por ver cómo se me va la juventud sin poder tener un hijo siquiera. Bueno, si estás tan harta y sufres tanto como dices, entonces tengo la solución. El divorcio, ¿te parece bien? No, mi vida. El divorcio no lo sueles. Ni lo sueles. La verdad que no me lo explico. Me besó y desapareció. Igual que el genio de la lámpara de Aladino. Un deseo y puff, no está. Seguramente no querrá meterte en líos. Hasta tanto no aclaré la situación con su mujer. Yo voy a hablar con él. No, no, no. Tú no vas a hablar con nadie, Silvio. Yo ya soy bastante grandecita y me arreglo las cosas sola. Conmigo no vas a hacer lo mismo que con tu hija. A la pobre le gusta un chico y el padre se pone como loco. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Ese papá frita de William. Ay, si fuera otro, Silvio. Lo pensaría. Estás celoso. Eso no... No, 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 no sé hasta nada, ¿eh? La mayoría de las cosas no son fáciles, Silvio. Igual hay que aprenderlas. Hablando de aprender, quiero aprender algo que tú puedes enseñarme. Quiero saber decir algo con... Con los gistos, con la... Con Camila. ¿Y qué quieres que te enseñe en lengua de señas? Eh... Me gustas mucho. ¿Me gustas? Mucho. No, no. Eh... Otro. Eh... Te quiero. Así. Así. ¡Uy! Justo, hermanito. La oportunidad. Ahora te fijas si lo haces bien, ¿eh? Le estuve preguntando a Fiorella cómo era eso del lenguaje de las manos, como... Como... Que... Que sonrisa tan triste. Está muy triste. Está muy triste. ¿Verdad? 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 Sí, sí. Noel, Noel. Sí. Acabo de encontrar la tarjeta del detective. Sí, sí, ese patiño. ¿Cómo ese qué? Acá dice... Ese, ese punto. Sí. Sí, te maté cual tanto. Hasta luego. De aquí no te vas a poder escapar. ¿Y quién te dijo que tengo ganas de escaparme? ¿Por qué me estás esquivando y no me atiendes? ¿Me estabas buscando? Ay, 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 parece que tendré que echar a mi secretaria. Nunca, nunca me avisó. Sí, te buscaba. Te buscaba para recordarte que quiero una lista de todos mis bienes. Me tienes loco. Loco. Loco cuando me hablas así, tan, tan, tan autoritaria. Te has transformado en una obsesión para mí. No, no, no. No puedo tocar ya a mi mujer. No, no te puedo sacar de mi cabeza. Dame un beso. Un beso, un beso solo. Un beso, beso. Perdón, vine a buscar un libro. Nunca leíste un libro en tu vida. Elegí un mal momento para empezar, ¿no? Ya que estamos, podría aprovechar para pedirte algo de dinero. Hasta que cobre mi primer sueldo, ¿sabes? Dile a tu hermano que te dé un adelanto. Yo no mantengo inservibles. Entonces, si les contara a mamá las cosas que vi, no pensaría lo mismo, ¿eh? ¡Tú nunca viste nada! Ahora no. Porque llegué justito. Pero el otro día, vi un tío muy cariñoso con su sobrinita. Permiso, señor. Su suegra está en recepción. Acá la pasaron. Zamora, ¿cómo se siente entre nosotros? Muy bien, gracias. No, por favor. Quiero que esté cómoda. Gracias. Ok. Cardeña, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Está más ciento, por favor? Zamora, gracias. Gracias. Permiso. Antes cada tanto venías a visitarnos. Ay, por favor, le pido que no me arrete usted también. Puede ser... Es que tengo mucho trabajo. El verano porque es nuestra mejor época y en el invierno porque hay que agudizar el ingenio. Estoy todo el tiempo corriendo, Verdeña. Precisamente, de eso quería hablarte. Rosario está muy triste, Manuel. Estuvo en casa y la vi muy mal. Mi hija sufre mucho porque te quiere y siente que la abandonas, que estás postergando tu matrimonio por culpa de tu trabajo. ¿Cómo me dijo que era su nombre? ¿Espada? ¿Como la del zorro? Ok. Ok. No es la espada. Lo esperamos. ¿Pero se puede saber qué demonios está haciendo? Eh, estaba estudiando, maestro. ¿Pero qué es lo que estudia? A ver, a ver. Se arma su propio cigarrillo, toma whisky. ¿Qué es esto? Es lo que hace Humphrey Bogart en el halcón maltesi al borde del abismo, maestro. Es que yo quiero ser un buen detective como usted. Ah, me olvidaba. Llamó a un cliente que posiblemente venga más tarde. Un tal Noel Espada. ¿Noel Espada? Noel Espada. Aquí hay gato encerrado. Pero qué ploma. Toma, no que puedes quedar todo el día encerrada. Eh, la verdad que la tía tiene razón, eh. Cami, me acompañas a la oficina de enano y después miramos vidrieras, ¿sí? Ah, no, no, no. Camila me acompaña a mí a ver a Willy. Porque si voy sola, papá no me va a dejar. En cambio, si vienes tú, le podemos decir que... Ay, no, tú se lo explicas con señas. Total, papá no entiende nada. Hola. 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 En mi oficina hay un periodista que quiere verte por lo de la cena. ¿Qué cena? La que organizó tu madrastra. ¿Qué? Felicia. Organizó una cena cobrando 500 dólares el cubierto para recaudar fondos para nuestra fundación. Está loca, ¿qué le pasa? Se volvió loca, ¿qué le pasa? ¿Y desde cuándo tu madrastra se interesa por la ecología? Y desde que los periodistas le publican fotos en las revistas cuando dice que quiere proteger a los pingüinos empetrolados. Cristo, por favor, echa a ese periodista a las patadas, ya mismo. Con todo gusto. Y si Felicia quiere hacer algo que no nos meta a nosotros. ¿Cómo? Cena cualquier cosa, pero que no nos meta. Como usted mande, jefe. Quiero hablar sola con usted. Genaro. Lo están buscando afuera. No, le habrá aparecido. Genaro. Ah, sí. En un rato vuelvo. Bueno, ¿qué dirá? ¿Cien mil le parece bien? No entiendo. Me pidió que dijera. ¿Que dijera qué? La cantidad que pienso pagarle. Por no hacer su trabajo. ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te molestó? No, no, pero... Entonces no rompas. Cami, yo ahora me voy a buscar algo con Willy y vuelvo enseguida. ¿Sí? ¿Esperas? No, no, no... No, no, no... ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Qué te dijo Manuel? Nada. Como es su costumbre, me recibió muy amablemente y hasta puso esa carita de inocente que ponen los chicos cuando rompieron algo. Parece que supieras algo más. La culpa de todo la tiene la secretaria de tu marido. Es nueva, no es la misma de antes. Y se llama Zamora. Zamora. Qué raro. Nunca escuché nombrarla. Por algo será. Tiene una pinta de atorranta. Y si tú te sigues durmiendo en los laureles, terminará enroscando a tu marido. Si es que ya no lo tiene enroscado. Zamora. Zamora. No. 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 Amén. 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 ¡Manuel! ¿Dónde se ha visto? Para que sepas, esta es una casa decente. Y no voy a permitir que traigas a tus amantes. ¡Este no es sitio para prostitutas! Por eso nunca me expliqué tu presencia en esta casa. No voy a permitir que me insultes. Yo no voy a permitir que insultes a nadie. ¿Ah, no? Borro lo de prostituta, entonces. ¿Lo de amante también lo tengo que borrar? Sí, claro. Suena vulgar esa palabra, ¿no? Está bien. Manuel. Querido. Te ruego, no traigas a esta casa a tus amiguitas. ¿Así está mejor? Sí. Amiguitas. Porque lo de prostituta me parece muy vulgar, ¿no? Aunque no sé qué le parecerá a tu esposa. Seguramente ella no sabe que le adornaste la frente. O es una cornuda consciente. Estás hablando como una serie. ¿Una serie americana? No. Una serie de imbéciles. Como la serie de amigas estúpidas que tienes. No voy a tolerar tus insultos. Estás viviendo en esta casa gracias a mí. A mi paciencia. A mi fortaleza para soportar gente vulgar. Porque a tu padre lo saqué del barro. Sí, del barro. Y lo dejé traerte como limosna, ¿eh? Como mascota. Limosna, Manuel. Limosna. Estás aquí. Gracias a mí. Y vas a tener que reconocérmelo de por vida. Porque si no serías un obrero de la construcción. O estarías sombreando bolsas en el puerto. Vas a tener que reconocérmelo. Vas a tener que aprender a respetarme. Aunque eso te va a ser difícil seguramente. Pero este es un hogar cristiano. Con moral cristiano. Es una casa decente. ¿Entiendes? Y no un prostíbulo. No, no basta. Puedo aguantarme cualquier cosa. Pero no que pretendas darme una lección de moral. No, eso no. Mi padre puede ser un idiota, pero yo no. Que te quede bien grabadito, yo no. Así que no me amenaces, Felicia. No me amenaces, ¿me escuchaste? Yo no soy ningún alcahuete. Pero algún periodista puede recibir un sobra anónimo conteniendo las aventuras de la pequeña Felicia. del hipócrita Felicia. ¿Está claro? Puede resultar muy interesante. Muy interesante, sí. La historia de una madrastra que metió en la cama a su hijastro de 14 años. Nunca más, ¿eh? Nunca más, ¿eh? Nunca más porque te juro que te corto la mano. La próxima vez te corto la mano. Y te lo juro. Cál, como te corto la mano. No. No. O influyo que te corto la mano. Gracias.